Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario donde usted me esté escuchando. Mi nombre es Jonathan Salas Callañaupa, soy del Instituto Educativo Cenati y estoy en el segundo siglo estudiando la carrera de mecánica de mantenimiento, como muchos afuera lo conocen, mecánica de mantenimiento industrial o mecánica industrial. Hoy me tocó hablar un tema muy importante acerca de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, como quedó afuera en el mundo muchas personas, la consecuencia afuera y también la consecuencia en nuestro país. Antes de ello, quisiera explicarle cuál fue la metodología que usé para poder realizar este trabajo. Bueno, para realizar este trabajo yo tuve que tener un conograma de 7 semanas, realizar un conograma de 7 semanas, durante 6 semanas me encargué de buscar, recolectar información para poder realizar este documento que usted lo va a tener. La última semana me encargué de corregir, revisar la información para que quede totalmente perfecto. Bueno, lo que yo me encargué es buscar información en enlaces, en sitios web, en apps, y para ello me basé en los enlaces, o perdón, en los sitios web de la BBC, en los sitios web de la ONU, en los sitios web de la OMS, y bueno, y muchas más, etcétera, etcétera. Esto lo hice para buscar información veraz que me ayude con el documento. Después lo que hice fue parafrasear toda esa información y ponerla en la aplicación Word, y poco a poco redactarlo, y por último, referenciarlo para darle el crédito a todos los autores, o a los verdaderos autores originales de las informaciones que yo adquirí. El trabajo o el documento se divide en dos. La primera se divide sobre todo en qué es el texto argumentativo, la tesis, o cómo debe un expositor vestirse, formarse, hablar, o las características de un nuevo expositor ante una conferencia. La segunda parte se basa en todo referente a la pandemia, la historia de grandes pandemias, para tenerlo como cultura general. También se basa en cómo la pandemia afectó afuera del mundo, en España, Italia, China, y pude analizar muchas cosas que me llegaron de mucho aprendizaje. Y algo muy importante, cómo afectó la pandemia en nuestro país, Perú, y cómo muchas personas realmente estuvieron muy afectadas, con estos choques del cierro de cuarentena, el colapso de trabajos, la falta de empleos, también el trabajo remoto. La gente tuvo que amortarse, tuvo que realmente adaptarse a estas nuevas condiciones que fueron muy difíciles. Mucha gente sufrió, mucha gente realmente estuvo en pánico, cínico. También quería mencionarles los aprendizajes que tuve en esta trayectoria de haber hecho trabajo. El primer aprendizaje fue fundamental, conocer qué es una pandemia, conocer cuáles son las consecuencias de la pandemia, y algo muy importante que lo tengo siempre acá. Sé que muchos jóvenes, según esta frase tan bonita que dicen, que tú eres el promedio de las cinco personas que más te rodeas, muchos de mis amigos no tenían ese respeto hacia la pandemia, ese respeto hacia las personas. Y simplemente salían con mascarillas, salían a jugar partidos, salían a hacer este workout, y realmente no respetaban el momento que estábamos atravesando. Pero gracias a este estudio, yo aprendí a tener respeto, a no ser confiado, porque esta pandemia puede llevarse a los seres queridos que más amo, como mi mamá, como mi papá, o como mis abuelos. También, el segundo aprendizaje que tuve, y es muy fundamental, se basa en la frase de que sabes que no sabes, y yo realmente no sabía cómo utilizar la aplicación Word. Aprendí realmente a utilizarlo bien, y es muy fundamental que un profesional sepa utilizar la aplicación Word. Y bueno, aprendí a utilizar las reseñas, el título, etcétera, etcétera, también gracias al profesor que nos explicó detalladamente. También aprendí a hacer referencias, también aprendí a parafrasear las palabras, perdón, los sitios web, y fue muy bonito el proceso de aprendizaje. Bueno, también aprendí a ser responsable con mis tareas, a poder terminar mis tareas. Como dice en esta frase, tener palabra de honor, o honrar tu palabra. Lo que dices es algo, hacerlo. Así como haces unas cosas, así como haces una cosa, las haces todas. Entonces tuve que terminar este trabajo. Fue difícil, fue complejo, porque a la vez estudio y a la vez trabajo, pero eso no fue la excusa para no terminar el trabajo. Terminé el trabajo gracias a la ayuda del profesor y de mis compañeros, y también gracias a la ayuda de mis padres, quisiera ganar agradecerlos, porque cuando estuve en este momento, en este trabajo, ellos me dejaron, ya no me dieron responsabilidad en la casa. Y también a mi hermano, que todas las responsabilidades que yo tuve en casa, él las salvaciónó por mí, porque yo estuve enfocado en el trabajo. Me apoyaron, quisiera realmente agradecerlos. Por último, quisiera agradecer al profesor Carlos Olivera, que fue un excelente maestro, nos ayudó muchísimo, nos coachó a mí y a mis compañeros, y nos dio herramientas fundamentales para ser más eficientes al terminar este trabajo. Bueno, quisiera también agradecerle a ustedes, que están viendo este video, que están dando lo más valioso que su tiempo, y ahora quisiera que disfruten del documento que he hecho, y bueno, aprendan junto a mí, junto conmigo, aprendamos diariamente, porque la vida es aprender, y si no estás aprendiendo, estás muriendo, y el aprendizaje es igual al crecimiento. Nos vemos, que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de un momento que estén viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!